Gracias, presidente. Pues yo quisiera iniciar reconociendo la labor que ha tenido las relaciones exteriores en México. Sin embargo, remarcar que en los últimos años han sido un fracaso. ¿Y por qué lo decimos? Ha habido una ausencia completa de mecanismos de control y hemos tenido Senados cómplices, sumisos, que lejos de ser corresponsables con el Ejecutivo, firmamos cheques en blanco. Tan es así que la legislación al día de hoy nos impone o un sí o un no. Y lo lamentable es que luego llegan tratados como este nuevo USMCA, como Sevanagloria, Donald Trump, y no conocemos el contenido. No se ha llamado a foros de consulta, no se ha buscado la opinión de lo agrícola, de lo industrial, de la automotriz. Yo los invito en serio. Ocupamos una gran consulta a todo el país. No puede un secretario de Economía decidir por ciento veintiocho millones de mexicanos. Así como en Estados Unidos, el Congreso ya realizó con objetividad que se posponga a las elecciones para que no afecte lo político el tratado. Y van a empezar con foros, van a empezar con consultas. Así también este Senado tiene que tomar su rol importante, su rol central en la firma o ratificación del tratado. Por dar algunos ejemplos, el viernes nos entregaron una serie de resúmenes de lo que es el tratado de América del Norte. Esos resúmenes contienen los dispositivos, el diagnóstico y los beneficios del tratado para México. Pero resulta que todo es beneficio, que no hay ni una sola mal negociación. No cedimos en nada. Nos dieron por otro lado cajas del tratado en inglés. Ya ahí de por sí estamos mal. Estamos violando el reglamento porque debe ser Secretaría de Gobernación quien nos envíe de manera autentificada por pericial en español el documento. Nos pusimos a verlo en inglés y con tan solo leer dos capítulos nos dimos cuenta que distaban bastante de esos famosos resúmenes. Un ejemplo en competitividad. pareciera que nos quieren trabar las relaciones con aquellos países cuyo Estados Unidos considera no son de libre comercio. ¿Cuáles son estos? China y Venezuela. Ya es China nuestro segundo mayor aliado comercial y este tratado pareciera nos va a inhibir de comercializar con Asia. De ese tamaño es la preocupación para que este Senado le entre al tema, consulte y proponga. No vamos a seguir firmando cheques en blanco. Fíjense, el sector agrícola está preocupado. El sector automotriz le cambiaron sus reglas de origen con las cuales ya pidió créditos a 20 años para seguir exportando. El sector laboral no sabemos a ciencia cierta quiénes sí van a tener un mejor salario y quiénes no. El capítulo de corrupción está indefinido. El capítulo de resolución de controversias está inclusive peor que el que teníamos y el que teníamos era muy malo porque no vinculaba, nada más recomendaba. Ahora, no podemos, discúlpenme, dar un sí sin conocer lo que viene porque hasta con ver la cara de Trudeau cuando tuvo que aceptarle a los canadienses que habían tenido que ceder pero no había de otra, ahí se ve también la cara de Donald Trump de cómo ganó y a capricho hasta le cambió el nombre. Yo los invito, los exhorto. Les pongo un último ejemplo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte incluía un banco de desarrollo, el NADBank. México ya le metió ahí 3 mil millones de dólares. Hoy en este acuerdo desaparece. Hoy en este acuerdo ya no existe el NADBank. Ese banco que iba a invertir en el desarrollo del norte de México y sur de Estados Unidos ya no está. Vamos como senadores, así como los diputados se enorgullecen de que tienen el poder del presupuesto, así los senadores tenemos que enraizarnos el poder de la política exterior, no dejársela al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente.